Gracias. Gracias. Listo, ahora sí. Buenas noches, como Elki les comentó, mi nombre es Carlos Alfredo Liébano y les voy a estar hablando hoy sobre arquitectura de la información. Ahí está mi Twitter, porque esta charla es de 30 minutos, entonces no vamos a tener tiempo para muchas preguntas. Entonces, si tienen alguna duda o les parece que la charla está chévere o que apesta, póngalo ahí en Twitter, que yo les contesto más adelante después de esta charla. ¿Qué es la arquitectura de la información? Pues básicamente es un conjunto de sistemas que permite a las personas navegar y encontrar la información que usan en su vida laboral o en su vida diaria. Y eso básicamente en cualquiera de nuestras construcciones de aplicaciones de contenidos digitales es esencial. Yo como llegué al mundo de la arquitectura de la información, pues básicamente llegué, digamos, de casualidad. Mi primera experiencia fueron cinco años en una empresa de telecomunicaciones y cuando empecé a trabajar en esta empresa notaba que el servicio apesta. Y en muchos casos apesta porque la gente no sabe cómo navegar en un punto de atención, no sabe cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los requisitos. Y eso me empezó a llevar a los temas de, digamos, de usabilidad y experiencia de usuario. Y de esa manera llegué a los temas de arquitectura de la información. Entonces, bueno, eso es básicamente, ahora mi charla no va a ser muy teórica, vamos a estar, vamos a tener solamente dos slides de teoría y luego vamos a ir directamente a la práctica. Entonces, no se preocupen, no va a ser pesado ni aburrido ni nada de eso. Y vamos a arrancar con el primero de esos slides. Entonces, estos son, digamos, los tres componentes básicos que uno debe tener en cuenta cuando está considerando la toma de decisiones en cuanto a una arquitectura de información. Y antes de entrar a cada uno en detalle, es importante pronto entender por qué a veces mucha gente no ha escuchado nunca la arquitectura de información. Si bien es un tema supremamente importante, muchos lo dejan ahí como algo que simplemente pasa. La arquitectura de información ocurre. Si yo me voy a construir una casa y la construyo con madera y con latas, pues de todas maneras tengo una casa con cierta arquitectura. Que sea bonita, útil o no, eso es otro cuento. ¿Cierto? La arquitectura de información es lo mismo. Yo hago una aplicación y al final queda con una arquitectura de información. Que yo la haya considerado voluntariamente o no, es otro cuento. Y la razón es porque, pues, al final la arquitectura de información es simplemente una forma de organizar y escoger las palabras con las cuales nos comunicamos. Y como todos hablamos, algunos carreta. Entonces, pues, eso es fácil, ¿cierto? Eso cualquier cosa. Póngale ahí palabras y eso sale en la arquitectura de la información. Y esa no es la idea. La idea es que seamos conscientes en la toma de decisiones porque al final vamos a percibir varios beneficios y eso lo vamos a hablar al final de esta charla. Estos son entre los tres componentes que uno revisa cuando está hablando de una arquitectura de información. Entonces, el primero de ellos es usuarios. Miramos los contenidos y miramos el contexto. Ahora, esta siendo la parte teórica, pues, vamos a hablar un poco en la nebulosa y luego lo vamos a atrecer con algunos ejemplos. Los usuarios. Los usuarios, básicamente, cada persona llega con ciertas necesidades o con ciertos comportamientos en el uso de información que hacen que la forma de aproximarse a nuestras aplicaciones de contenidos digitales sean diferentes. Por otro lado, está el contenido. Cada vez vemos que las organizaciones están produciendo más contenidos de diferentes tipos, muchos de ellos multimedia, y hay que considerar toda esa diversidad y ese gran volumen de información que está produciendo cada organización para saber cómo lo acomodo en esa arquitectura de información. Entonces, ese es el componente de contenido. Y, finalmente, está el contexto. La arquitectura de la información no sucede en el vacío. Siempre sucede en una organización, en un grupo de personas. Incluso así sea el grupo de mis amigos que vamos a hacer un negocio, al final creamos la aplicación y si no nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas, pues, a veces uno se pelea hasta con los amigos. Entonces, en ese contexto son la política organizacional, los objetivos organizacionales, si existe una estrategia. Todos esos elementos de ese contexto en el cual se desarrolla la aplicación influyen en la arquitectura de información que finalmente uno llega a tener. Entonces, bueno, les prometí que esto era poca teoría. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Y luego, al final de los tres ejemplos, vamos a enlazarlo con estos tres aspectos. Entonces, vamos a empezar con un experimento. Y quiero hacer una advertencia. Este experimento yo no lo he hecho antes. Entonces, conozco el resultado y vamos a tratar de reproducirlo. ¿Les parece? Entonces, si sale, súper chévere. Si no, pues, entonces vamos a ser un poquito más escépticos con el resultado. Pero es una realidad de nuestra condición humana. Esto no es una prueba de inteligencia. Entonces, no traten de mirar cómo le mamán gallo a la prueba. ¿Listo? Vamos a tratar de disfrutárnosla y ver si sale el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir el auditorio por la mitad. ¿Listo? Ahí por donde ven la línea. Imagínense que la línea sigue así derecho y divide el auditorio en dos. ¿Listo? Este lado va a ser el auditorio A. Ese lado va a ser el auditorio B. ¿Les parece? Y a continuación les voy a pedir que cierren los ojos. ¿Bien? Y luego les voy a dar unas instrucciones. Las primeras instrucciones son de prueba nomás. Entonces, les voy a pedir a algunos que abran los ojos. Luego les voy a pedir a otros que abran los ojos. Y luego lo vamos a hacer en serio. Entonces, las primeras de prueba se pueden equivocar. ¿Sí? Si digo B y abrieron los de la A. Bien para la primera. La segunda B tiene que cometer el error. ¿Les parece? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, cierren todos los ojos. Todos con los ojos cerrados. Listo. Entonces, el auditorio A, abra los ojos, por favor. Abra los ojos. Recuerden que esto es prueba, por eso no están viendo nada diferente. Vuelvan a cerrar todos los ojos. Todos con los ojos cerrados. Ahora el auditorio B, abra los ojos. ¿Listo? Todavía prueba. No hay nada nuevo. Vuelvan a cerrar los ojos. Y ahora sí, va en serio. Entonces, ahora sí, eviten equivocarse. ¿Listo? Entonces, el auditorio A, por favor, abra los ojos. Auditorio A solamente, abra los ojos. Miren esa pequeña imagen que les estoy mostrando. Vuelvanlo a cerrar. Vuelvanlos a cerrar. Listo. Ahora el auditorio B, abra los ojos. Auditorio B. Vean esa imagen, detállenla. Vuelvanlos a cerrar. ¿Listo? Todos con los ojos cerrados. Ahora abran todos los ojos. Bien. Ahora les voy a mostrar rápidamente una imagen a todos. ¿Listo? Y luego les voy a hacer una pregunta. Los que se conozcan al experimento, pues, chévere. Yo sé que ya lo saben. No participen. Déjenselo a los demás para que disfruten el experimento. Y esperemos que salga bien. ¿Listo? Entonces, ahí va la imagen. Todos mirando allá a la diapositiva porque va a pasar rápido. ¿Listo? Ya están todos mirando. Ahí va. Levanten la mano los que vieron a una mujer. Y este lado. Bien. Entonces, funcionó. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues, al final, yo les mostré esta imagen. Que, en realidad, es una mezcla de un hombre y una mujer. ¿Ustedes ven la mujer ya? ¿Sí? Miren las semanas que les mostré primero. Entonces, el grupo A, le mostré primero la imagen de la cara del hombre. Al grupo B, le mostré primero la cara de la mujer. Y venir con esa información previa nos trae a la segunda imagen con una percepción previa que influencia lo que vemos más adelante. ¿Cierto? Bien. Vamos a ver ahora sí otro par de ejemplos. Miren esta imagen. Y a pesar de lo que ustedes malpensados están pensando, yo les estoy hablando de planes de ordenamiento territorial. Ahora, esto es un caso real. Esta es una historia de dos abogados. Estaban conversando. Uno estaba hablando del POT que ustedes malpensados están pensando. Y el otro estaba hablando del plan de ordenamiento territorial. En su contexto, el POT era el plan de ordenamiento territorial. Ahora, es una trampa un poco vil de mi parte. Porque, pues, obviamente, todas las imágenes alrededor nos hacen pensar en lo que ustedes pensaron. Pero este slide es sobre planes de ordenamiento territorial. Ahora les voy a contar una historia. Llega una persona y se encuentra con su abuelito. Así es, ese señor leyendo medios de la forma tradicional en que uno lee medios. Este señor no tiene un iPad, no tiene un Kindle, no tiene un computador portátil. Ninguna de esas cosas que a todos nosotros en los medios digitales nos gustan. Se acerca el nieto y le dice, abuelito, tú deberías aprender a manejar las TIC. Y el abuelito se voltea y le dice, ya estoy viejo para controlarlas. Claramente, cada una de estas dos personas, pues, se aproxima la palabra de una manera diferente. Nosotros que estamos en el mundo de los contenidos digitales, pues, TIC para nosotros normalmente es tecnología de la información y las comunicaciones. Pero para otros, de pronto de mayor edad, pues, el contexto de TIC es diferente, incluso si no hay nada más haciéndonos asociar cosas al respecto. Entonces, les dije que esto se relacionaba con los tres elementos iniciales. Cuando hicimos el primer experimento, digamos que es un experimento que muestra el contexto. Yo, si en una organización yo vengo de trabajar en mercadeo, pues, la forma en que me aproximo a las organizaciones del contenido, a la forma como me aproximo a las etiquetas del contenido, es diferente, de pronto, de una persona que viene del mundo del desarrollo. ¿Cierto? Para ellos vienen con los paradigmas anteriores que hacen ver la información de una forma diferente, mientras que para el de mercadeo, o para el de operaciones, o para el usuario en general, pues, vienen con un contexto diferente y necesariamente su percepción es diferente. ¿Cierto? Entonces, lo que uno trae de atrás le influye la manera como uno interpreta y como percibe las cosas. En el segundo ejemplo, en el del POD, el contexto de la información nos lleva a hacer inferencias sobre la siguiente información que yo voy a ver. Entonces, digamos, lo que decíamos, todos los elementos de la imagen nos hacían pensar en una cosa, aunque cuando nosotros estuviéramos hablando de planes de ordenamiento territoriales. ¿Bien? Y en el último ejemplo, pues, claramente el usuario era el que influía en la manera como se estaba tomando la información. Estos son usuarios con necesidades diferentes, con experiencias de vida diferentes, y pues, claramente, la forma como se aproximan al contexto de la información es al final diferente. Entonces, tenemos tres componentes. Contexto, contenido y usuarios. Pasemos entonces al siguiente slide teórico. El último de dos. Entonces, estos son los sistemas que uno revisa cuando está haciendo una arquitectura de información. Básicamente, tengo sistemas de organización, sistemas de etiquetado, sistemas de navegación y sistemas de búsqueda. Cuatro componentes. Ahora, cuando yo estoy haciendo una arquitectura de información, la idea no es escoger uno de los cuatro sistemas. La idea es que estos cuatro sistemas conviven en un ecosistema único en el cual atiendo las diferentes necesidades de los usuarios. Hay usuarios que vienen con un objetivo claro, entonces, pues, de pronto hacen una búsqueda y llegan directo a la información. Mientras que si, de pronto, un usuario más explorador, que no sabe qué es lo que quiere, pero quiere irse empapando el tema antes de escoger un tema en particular, entonces, de pronto, ese usuario va a empezar a hacer una navegación. Y es un poco más, digamos, aleatorio en su forma de explorar esa información. Entonces, pues, claramente esos sistemas están pensados para que sucedan de manera simultánea. Ahora, vamos a empezar a ver ejemplos, como en el slide teórico pasado, no nos vamos a quedar solamente con esta teoría, sino que lo vamos a ver para volverlo un poquito más vívido. El primer ejemplo que vamos a ver va a hablar de organización y etiquetado simultáneamente. La razón por la que los integro es porque al final las dos cosas empiezan a construirse de esa manera, simultánea. La organización simplemente me dice las estructuras donde yo voy a poner el contenido. Y el etiquetado me dice los nombres que le voy a poner a cada una de esas cajitas donde yo estoy poniendo el contenido. Luego vamos a ver unos ejemplos para navegación y otros ejemplos para el caso de búsqueda. Entonces, esto que ven acá en la parte de arriba, este slide está blanco, pero se va a ir llenando, es la barra de exploración general, la barra de navegación global de BCG, que es el Boston Consulting Group, una de las principales empresas de consultoría en el mundo. Y la razón por la que la traigo es que tiene varias cosas en su arquitectura de la información que muestran las dinámicas que al interior de la organización se producen para que la arquitectura de la información a veces no sea óptima. Entonces, aquí vemos una serie de tabs. Además, el primero que me llama la atención es que tengo un tab que se llama Careers y otro que se llama Join BCG. ¿Listo? Y si uno se pone a pensar qué hay ahí y qué es diferente entre los dos, pues probablemente no es claro. Y uno entra y efectivamente es lo mismo. En Careers me están diciendo por qué debiera trabajar con BCG y en Join BCG me están diciendo por qué debiera trabajar en BCG y cómo hago para entrar. Pero ambos están diciendo lo mismo. ¿Por qué decidieron ponerlo separado? Ni idea. No es intuitivo, no es razonable, pero así está. Pero eso es solo el comienzo. Cuando entramos a Expertise Impact, que es el segundo tab que ustedes ven arriba, empiezan a haber ciertas clasificaciones. Vamos a ver esta primera. La que ven a la izquierda se llama Industries. Y si ven aquí abajo hay otro Industries que es un poquito más chiquito. Y no se preocupen si no lo pueden leer directamente. La idea no es que lo lean, pero es que vean estas dos arquitecturas, porque la parte de abajo no es del portal principal de BCG, sino otro portal que se llama BCG Perspectives. ¿Qué es BCG Perspectives? BCG Perspectives es una revista de divulgación que tiene BCG, en la cual muestran sus principales hallazgos, muestran el avance del contenido, el estado del arte, en sus diferentes prácticas organizacionales. Entonces, esto es una revista, imagínense, el Harvard Business Review, pero producida por BCG, y por el otro lado está la página donde buscan venderle a sus clientes. Entonces, empiezo a ver aquí una serie de industrias, y lo primero que salta a la vista es que no son consistentes entre BCG y BCG Perspectives. Por ejemplo, tengo Consumer Products y tengo Retail, que en BCG Perspectives se volvió una sola. La razón particular, ni idea, pero ciertamente hay diferencias entre una industria y la otra, y cuando las integro, pues perderé cierto detalle, o perderé la facilidad de que la gente encuentre las cosas, y ciertamente no es consistente. Luego miro el caso de Financial Institutions, en el caso de Industrias, y luego miro en la parte de Perspectives, y lo llaman Services. Esto ni siquiera es lo mismo. Yo puedo tener un servicio financiero, que no necesariamente dependa de una institución. Por ejemplo, cuando Falabella llegó a Colombia, la tarjeta Falabella no estaba asociada a una institución financiera, estaba asociada a una institución de Retail, pero estaba prestando un servicio financiero. Entonces, cuando yo voy a BCG Perspectives y estoy buscando un servicio financiero, ¿es lo mismo que encontraría en instituciones financieras? No sé. Y probablemente si el usuario se familiariza con la página y es consistente, sería fácil. Pero cuando un usuario pasa de uno al otro, queda en un área gris donde finalmente no sabe. Lo mismo pasa con Social Impact versus Social Sector. En BCG Industria se llama Social Impact, en el otro lado se llama Social Sector. Y nuevamente, no son exactamente las mismas. Si yo soy una persona que trabaja en el sector social, cuando me dicen Social Sector, me imagino fundaciones, ONGs, instituciones, digamos, sinónimo de lucro. Pero cuando hoy hablo del impacto social, normalmente me estoy hablando, e incluyo también, aparte de esas organizaciones, las unidades de responsabilidad social corporativa de cualquier industria. Entonces, nuevamente, no hay consistencia. Y si yo soy de ese mundo, quedo en una zona gris donde no sé cuál es el área que yo debiera explorar para llegar al contenido que estoy buscando. Bueno, y aquí finalmente otro caso en el que se une telecomunicaciones y tecnología. Luego miramos otra de las clasificaciones que aparecen en ese mismo... Ah, bueno, antes de eso. Hay muchas categorías que además no aparecen en el otro lado. Todos los que tienen signos de interrogación. Si ustedes van y miran allá abajo en BCG Perspectives, ninguna de ellas aparece. Ahora, ¿será importante o no? Pues quién sabe, pero si yo soy uno de los clientes de BCG y yo pertenezco a esas industrias, de pronto me empiezo a preguntar qué tan importante es para BCG esas industrias. Si en la parte de divulgación no tienen mi industria, ¿será que allá no generan contenidos interesantes? ¿Será que allá no están en el estado del arte? ¿Será que allá no están avanzando el conocimiento? ¿Será que ese debe ser mi consultor? De pronto me voy a uno de los competidores donde mi industria verdaderamente sea importante. Entonces, ahora sí vamos a dar otra clasificación y estas son las capacidades. Estas son básicamente las prácticas donde BCG elabora proyectos. ¿Listo? Y aquí salta una cosa bastante particular y es que cuando miro el nombre de la clasificación, en el otro lado se llama Business Needs. Bien, tengo capabilities y en el otro lo llamo Business Needs. En uno estoy orientado hacia lo que yo soy capaz de hacer y en el otro estoy diciendo lo que usted necesita. Ahora, ¿cuál preferiría? Yo preferiría Needs, pero sería consistente en las dos cosas. ¿Por qué a mis clientes les estoy hablando de capacidades y cuando le hablo a la gente en general que de pronto todavía no está interesada en comprar, ahí sí les hablo de necesidades? Entonces, ahí esa inconsistencia sería bueno unirla. Y nuevamente pasa lo que pasaba anteriormente que empiezan a unir varios de estos conceptos. Entonces, tengo desarrollo corporativo y finanzas corporativas que se unen en uno. Tengo crecimiento e innovación que se unen en uno. Tengo transformación y turnaround que se unen en uno. Y nuevamente, un montón de cosas que no aparecen en ambas. Ahora, algo interesante es que en el caso de BCG Perspectives, en este caso tienen algo que no aparecía en las capacidades de BCG. O sea, en BCG Perspectives tienen conocimiento sobre Change Management, que es lo que dice allá. Pero cuando voy y miro en las capacidades, BCG no tiene capacidades en Change Management. O sea, me están diciendo, me están hablando de algo que no hacen. Ahora, ¿cuál es la razón? Pues aquí vamos al componente de contexto. Probablemente alguien en BCG Perspectives tiene suficiente influencia y suficiente poder político dentro de la organización para decir que Change Management debe ser algo diferente. Y debemos mostrarlo de primero. Ahora, esto no es un problema grave. Al final, Change Management es parte de una práctica de personas de organización que están en ambos de las dos clasificaciones. Pero ciertamente muestra que cuando en las organizaciones hay esos conflictos políticos y no hay una persona velando por la arquitectura de la información, pues eso hace que surjan este tipo de inconsistencias. Otro ejemplo es lo mismo, es que vemos ese que se llama Management in a to Speed Economy. Y ese Management in a to Speed Economy no aparece, primero que todo, no es exactamente una capacidad. Y cuando voy a BCG Perspectives, sí aparece, pero aparece en una categoría que se llama CEO Allenda, que es un lugar donde ellos ponen todos los temas que son críticos para el líder global. O sea, si yo soy un líder de una multinacional o de una empresa que quiere salir a mercados internacionales, esos son los temas que yo voy a ir a tratar. Nuevamente, probablemente había alguien con la suficiente influencia y el poder político para garantizar que dentro de las capacidades apareciera ese ítem del CEO Allenda. Pero no es consistente. Y eso hace que cuando, si un cliente ya encontró eso, cuando vaya a BCG Perspectives, de pronto se demore un tiempo en encontrar ese punto en particular. Entonces, la consistencia es crítica. Ahora, uno cómo hace para crear estas estructuras y qué es lo que estamos viendo acá. Entonces, pues primero tenemos una barra de navegación que la vamos a ver en el siguiente sistema. Pero básicamente lo que teníamos son ciertas clasificaciones de la información, ciertos esquemas de organización. El primero de ellos está organizado por industria. Bien, entonces, depende de donde el cliente venga, va a ir a buscar una de esas categorías. El segundo está organizado por capacidades. ¿Listo? Esos son esquemas de organización. Otros esquemas que uno podría usar y que son bastante comunes, el esquema alfabético, el esquema cronológico, el esquema por ubicación. ¿Cierto? Esos son esquemas bastante comunes. Bien, pero son esquemas en los cuales el usuario sabe para dónde va. Yo sé cuál es mi industria, yo sé cuál es la capacidad, yo sé qué palabra estoy buscando, entonces la puedo encontrar en alfabeto, etc. ¿Cierto? Complementario a eso, hay esquemas que son los esquemas, digamos, un poco más dinámicos, que están orientados a los usuarios que de pronto están más explorando y no saben exactamente hacia dónde van. El ejemplo, digamos, por excelencia, son los hipervínculos. ¿Sí? Yo puedo tener de una clasificación de industria, pasar al usuario a la clasificación de capacidades, simplemente con un hipervínculo que tenga la etiqueta adecuada para que él sepa a dónde lo estoy mandando. ¿Cierto? Y hay otros elementos como los breadcrumbs y otras cosas que permiten al usuario hacer esa transición, digamos, de una manera suave y sutil. ¿Cómo lo hace uno? Entonces, la primera forma de hacerlo es a través de un ejercicio que se llama card sorting. Básicamente, yo identifico los nombres que típicamente usaríamos y pongo a un usuario a tratar de clasificarlos. Entonces, digamos, el usuario va a tener diferentes nombres de industrias y diferentes nombres de capacidades y como ven ahí, tiene unos post-its y lo va moviendo dependiendo de donde piense que es más apropiado. Esta imagen es de un ejercicio hecho por Mauricio Candamil, que es uno de mis estudiantes en la Universidad Sergio Arboleda y está sentado ahí en la parte de atrás. Les recomiendo que lo sigan en Twitter, habla sobre varios temas de usabilidad y su tesis en el pregrado fue sobre arquitectura e información. Entonces, una persona interesante para seguir. Y ciertamente ese es un ejemplo de cómo se hace en una primera instancia. Pero hay otras formas que vamos a ver ahora que empecemos a ver el tema de navegación, cómo se llegan a construir. Entonces, esta es la página web de Brightstorm, que fue una empresa donde yo hice la práctica en San Francisco mientras estaba haciendo mi MBA. Brightstorm es una empresa de e-learning que ayuda a los estudiantes, primero, a prepararse para exámenes estandarizados y segundo, estaba empezando en ese momento a enseñar temas de apoyar a los estudiantes en su estudio de la matemática. Entonces, esta página que ven es la página de aterrizaje para el producto de matemáticas. Lo primero que ven es que tenemos una barra de navegación en la cual el primer tab es matemáticas, ¿cierto? Y luego tenemos otros tabs que son PSAT, SAT, ACT, que son todos exámenes estandarizados. Ahora, esto no es una estructura perfecta. Si yo miro ACT, PSAT y ACT, todos esos son exámenes estandarizados. Yo los podría poner en una categoría que se llamara exámenes estandarizados y ahí desplegar el resto. Ahora, el contexto impacta y eso muestra que no siempre las decisiones son blancas o negras. Cuando yo llegué a la empresa, estaban apenas desarrollando el producto de matemáticas y los productos de los exámenes estandarizados eran los que generaban los ingresos. Entonces, en ese momento decidieron mantener esos relevantes y bastante visibles para luego mostrar ¿estás bien? Para luego mostrar el contenido de... Para seguir mostrando esos y empezar a promover el tema de matemáticas. Entonces, digamos, no es perfecta, pero es una decisión consciente. Y si ustedes entran al BrightStorm de hoy en día, van a encontrar que ya desarrollaron contenido de ciencias e inglés. Entonces, tienen un tab de matemáticas, uno de ciencias y uno de inglés. Y luego tienen test prep, donde están todos agregados como uno pensaría que es razonable hacerlo. Bueno, pero lo que queríamos ver era la forma de navegación. Entonces, aquí, de primerazo, uno lo que ve es... Tengo una sección de Browse y una de Search y es bastante visible. La parte de Browse, pues obviamente es de navegación. Entonces, ahí tengo una estructura de todo el contenido de matemáticas del bachillerato. Y en el otro lado puedo hacer la búsqueda, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se construyó esta arquitectura de este lado? La que me permite navegar. Entonces, aquí tengo clasificados los temas por las materias que en Estados Unidos se ven. Entonces, tengo una de geometría, una de álgebra, una de trigonometría, una de precálculo, etc. Y para cada una de ellas, los contenidos más o menos en el orden en el que normalmente se ven. ¿Cómo hicimos para construirla? Pues primero que todo, miramos los estándares del Estado. Entonces, había un estándar nacional donde decía qué materias en las que mínimo se debieran ver. Y luego teníamos otros, digamos, por Estado. Entonces, miramos el de California, que era donde nosotros estábamos trabajando, el de Texas, y otros que eran también relevantes porque se consideraban, digamos, de los estándares más robustos en el área de matemáticas. No paramos ahí. Fuimos y miramos libros de texto. Los libros de texto vienen con una organización lógica de los contenidos y miramos cómo ellos organizaban cada uno de ellos por capítulos. Y finalmente fuimos y le preguntamos a algunos profesores de qué manera ellas solían organizar el currículum de sus materias para enseñarlas. Entonces, pues tenemos card sorting, tenemos organizaciones ya estandarizadas, tenemos organizaciones de otras publicaciones similares, tenemos lo que hacen los profesores. Entonces, todo esto lo empezamos a juntar y sacamos esa arquitectura. ¿Es perfecta? No. Cuando hicimos algunas pruebas de usuarios, hicimos una búsqueda sobre áreas de círculos y resulta que áreas de círculos solamente están en círculos, pero no están en áreas. Entonces, pues ciertamente, si el estudiante entraba a áreas, pues no encontraba áreas de círculos, tenía que devolverse, entrar a círculos y entrar a áreas de círculos. Estamos hablando de 1.400 videos, entonces, pues a veces se nos pasaban ahí algunas cositas. Pero ciertamente, el haber sido tan juiciosos, digamos, en mirar diferentes fuentes, permitió que Brightstone luego innovara un poco en la forma de navegación. Les dije que habíamos mirado los libros de texto. En el Brightstone de hoy en día, Brightstone ha mapeado cada uno de los libros de texto más usados en Estados Unidos al contenido de Brightstone. Entonces, si un estudiante está estudiando y tuvo problemas con el teorema de Pitágoras, pues va y busca en Brightstone el capítulo de Pitágoras en su libro, donde ya está familiarizado que está, y Brightstone le dice, estos videos son los que te van a apoyar a hacer ese ejercicio. ¿Listo? Ahora, el producto, ¿cómo está configurado? El producto tiene un video que explica el concepto y luego tres videos que explican, que dan ejemplos. ¿Bien? Eso generaba un problema cuando uno hacía la búsqueda. Si yo ponía una búsqueda del área de un círculo, pues entonces los primeros cuatro resultados probablemente eran área del círculo concepto, área del círculo problema uno, área del círculo problema dos, problema tres. Y pues perdía un montón de espacio para mostrar otros resultados relevantes. Cuando lo corregimos, lo que hicimos fue cambiar la forma en que se presentaban los resultados. Aquí no estoy jugando sobre el algoritmo de búsqueda, lo que estoy buscando es la forma de presentación. Si ustedes se fijan, en la parte de abajo tenemos un cuadrito rojo que tiene una C, es el cuadrito de concepto y tengo el cuadrito uno, dos y tres que me muestran los problemas asociados a ese concepto. Claramente eso lo que me permitía es que cada concepto tuviera un nivel de relevancia y podía presentar diez conceptos relevantes en una tan solo pantalla de sus resultados. Ahora, esta búsqueda que es por un área de un círculo, tiene el área de los círculos de segundo. ¿Bien? Y es que en este momento todavía no habíamos implementado ningún sistema de sinónimos. Entonces, el buscador no sabía que cuando el usuario buscó círculo, eso era prácticamente igual de relevante que círculos. Entonces, me muestra primero el área de un sector porque en la descripción del sector uso la palabra círculo. ¿Listo? Entonces, eso es algo que necesariamente había que corregir y han habido cambios en la forma en que se presentan los resultados. Aquí tenemos 130 resultados. Miremos qué pasaba si yo ponía la misma búsqueda en la barra general. Área del círculo, dos resultados. Entonces, esto fue un problema que tuvimos en el uso porque cuando hicimos lo de matemáticas, queríamos que ese buscador de matemáticas solo tuviera indexado el contenido de matemáticas. Que no me fuera a salir algo del SAT que tiene matemáticas y no es relevante para un estudiante de secundaria aún. Aquí lo que está pasando es que el buscador general excluyó esa zona de búsqueda que nosotros habíamos creado de la búsqueda general. Y la corrección, obviamente, es garantizar que ese buscador general busque en todos lados. Aquí lo importante es que cuando yo me implemento una funcionalidad de búsqueda, no basta con poner una casilla ahí. Tengo que estar buscando los términos que los usuarios están buscando. Tengo que estar monitoreando los términos que los usuarios están buscando y la forma como están buscando para ir depurando el algoritmo de búsqueda de tal forma que garantice que el contenido que el usuario está buscando sea el que aparezca de primero. ¿Bien? Y bueno, y con esto pasamos a los beneficios. Ya después de haber visto todo esto sobre la arquitectura de información, pues varias cosas son claras. La primera es que si yo dedico el tiempo al comienzo del diseño para garantizar que tengo una estructura de información ya definida, me evito problemas más adelante. Lo peor que le puede pasar a un desarrollador es que ya haya pasado el proceso de layouts y haya empezado a programar y a codificar y cuando ya tiene todo eso, llega el cliente y dice uy, faltó una categoría. Uy, faltó otros tres elementos en la segunda categoría. ¿Le suena familiar? ¿Sí? ¿Y qué pasa? A veces ya no cabe esa categoría. Entonces me toca ir a recodificar o rediseñar o cambiar la forma gráfica solo por ese cambiecito. Entonces, en lugar de decir todos hablamos y todos hablamos carreta, entonces meta y lo que quiera, no. Tómense el tiempo para pensarlo y eso verdaderamente les va a ahorrar en tiempo y como consecuencia les ahorra en costos que es el segundo elemento. Y quizás el beneficio más importante es que mejora la experiencia del usuario. Si el usuario llega a la información que necesita o puede explorar y adquirir una gran cantidad de conocimiento relevante a lo que le pareció interesante o lo apasionó, ahí tenemos usuarios que viven una buena experiencia y son usuarios felices. Entonces con eso damos final a nuestra presentación. Creo que ya no tenemos mucho tiempo pero como les dije cualquier pregunta, cualquier cosa por Twitter y espero volverlos a ver más adelante. Muchas gracias. No sé si el Kim va a venir aquí a presentar al siguiente. Hay una pregunta, no sé quién le puede acercar un micrófono. Buenas noches, Carlos. La pregunta es muy interesante de la forma en que se aborda el problema de la búsqueda de la información. Mi pregunta es cómo se aborda desde el punto de vista de la arquitectura de la información las antologías. ¿Las qué? Las antologías. O sea... ¿Recopilaciones de contenidos? Sí y pues tengo entendido que es hablar todas las personas del mismo idioma sobre un término. Entonces me queda la duda si por ejemplo en el primer ejemplo que tú mostraste tuviste que hacer recopilación de antologías para hablar un lenguaje común en cada una de las categorías que tenían las dos empresas. Gracias. Sí. Digamos que ahí el problema esencial es que no todos usamos las mismas palabras. Digamos, cuando uno se aproxima al lenguaje hay palabras que uno no usa normalmente, hay unas que tienen otra excepción o connotación, hay otras que uno ni siquiera conoce. Sí, entonces en realidad lo que uno hace al diseñar una arquitectura de información es identificar la palabra que tenga sentido dentro de lo que la organización pretende pero que adicionalmente tenga la mejor facilidad de uso. Aquí digamos a veces usar Google Keywords sirve bastante. Si yo sé cuál es la palabra que la gente más busca pues obviamente tengo ahí como una directriz de hacia dónde debo ir. Lo otro es, yo les decía pongan una caja de búsqueda y ahí el usuario empieza a ingresar información que está buscando. Puede ser que en Google AdWords o en Google Keywords me aparezca otra palabra digamos negocio pero resulta que mis usuarios están usando la palabra empresa entonces pues de pronto yo voy a tratar de adaptar mi arquitectura de información para que el término que sea usado sea el que está más aproximado a mis usuarios. Cuando nosotros revisamos toda la información de los estándares la información de los libros la información que usaban los profesores en su diseño curricular todos usaban términos diferentes. Digamos que ya en el uso y en las pruebas de usuario donde uno se da cuenta verdaderamente cuáles son los términos que son más que resuenan más con la gente. Y hacer digamos el trabajo de card sorting que vimos la foto de Mauricio Candamil también ayuda mucho porque antes de yo empezar a comprometerme a ciertas palabras o a ciertos términos veo la reacción de algunos usuarios de mi producto ojalá pues haya reclutado a esos usuarios para hacer las pruebas pero veo la reacción de los usuarios ante los términos que les estoy presentando. Entonces es como la forma de uno poder escoger uno pero ciertamente no hay una palabra perfecta no hay una palabra que todo el mundo use el problema de patilla sandía en Santander donde yo vengo la mayor gente entiende patilla pero uno se va a otro lado y patilla es de pronto esto y el resto es sandía entonces pues es algo que es difícil y por eso uno no lo debe tomar por descontado es un proceso que hay que iterar hay que estar poniendo la atención al usuario y no hay que descuidar porque es bastante costoso cuando uno lo descuida lastimosamente no hay tiempo entonces gracias a Carlos un aplauso para él pero nuevamente los que tengan preguntas los invito a hacerlas por Twitter y estaré dispuesto a contestarlas les recomiendo usar ese hashtag porque pues voy a encontrar mil cosas que están saliendo de Colombia 3.0 entonces si usan IA de Information Architecture en Colombia 3.0 o en Col 3.0 seguro los encuentro y trataré de darle respuesta a todos muchas gracias